Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, que a pistis y acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy, de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de los cenos sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor como siempre El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti Ni de mí Hoy amor igual que ayer como siempre El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti Ni de mí Hoy dijo la radio Que han hallado muerto al niño que yo fui Que han pagado un pasote de velas por una acuarela falsa de Dalí Que ha caído la bolsa en el cielo Que siguen las putas en huelga de celo en Moscú Que subió la marea que fusilan mañana Jesús de Judea Que creció el agujero de ozono Que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000 Pero nada decía el programa de hoy De este eclipse de mar De este salto mortal De tu voz tiritando en la cinta del contestador De las manchas que deja el olvido a través del colchón Hoy amor El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti Ni de mí Hoy amor como siempre El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti Ni de mí Hoy amor igual que ayer como siempre El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti El diario no hablaba de ti Ni de mí Hoy amor igual que ayer como siempre El diario no hablaba de ti 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 Gracias.